Saludos amigos de Jairo Comenta Deportes. Señores, mucho contenido como siempre. Suscríbase, active la campana de notificaciones en este canal y comparta para que Jairo pueda estar a día con el huasacaqueo deportivo, señores. Señores, dice aquí Raimundo Félix, el árbitro dominicano que hace historia en Catar. Dice, el nativo de Santo Domingo será el primer colegiado oriundo del país caribeño en recibir una asignación en la Copa del Mundo cuando forme parte del duelo entre Alemania y Japón. Pero bien, dice aquí, natación, baloncesto, baseball, salto de altura, carrera de relevo, a pesar por tantas disciplinas deportivas, tal vez Harpies Raimundo nunca imaginó que la disciplina que le llevaría a cumplir algunos de sus sueños, porque tiene muchos otros, como ir a los Juegos Olímpicos sería el fútbol. Participó, practicó todo lo que se le mencionó anteriormente, e incluso la natación le llevó a obtener una beca para estudiar mercadeo en una universidad de Santo Domingo, la capital de República. Pero su mentor, Roque García, le invitó a tomar un seminario de la FIFA. Eso fue la clave en la historia que se está por contar. Pero para Raimundo no comenzó ahí su relación con el fútbol. Fue mucho más atrás. En el Mundial de Corea y Japón, mi madre veía los partidos en la única televisión que teníamos que estaba en la habitación, por la diferencia de horario, le tocaba verlos en las madrugadas y a mí me despertaba la luz de la habitación. Relató una exclusiva para ellos pintar y estar antes de partir a Qatar. Mi historia bien, señores. Dice aquí. Y entonces llegó un momento que tuve que serle sincero y decirle que estaba viendo los partidos con ella de manera escondida. Entonces ella se dedicó a enseñarme el sistema y el esquema de fútbol. Y creo que fue en ese momento que comencé a extender el fútbol de manera global. Cuenta Félix, su madre Victoria Cuevas, es profesora y recuerda el nativo de Santo Domingo cómo tuvo su primer contacto con el fútbol. Gracias a ella, de manera furtiva, furtiva, ya que a altas horas de la noche le correspondía a Domingo para ir a la escuela el día siguiente. Y de ahí, ahora, a sus 33 años, Raimundo se convertirá este miércoles en el primer dominicano en estar presente en la Copa del Mundo de la FIFA, cuando forme parte del cuerpo de colegiados repartido entre Alemania y Japón como quinto árbitro. Félix estará junto a Iván Bartón del Salvador, los asistentes Moran del Salvador, Zagari de Surinam, el cuarto árbitro, Cey Martínez, oriundo de Honduras. Para mí significa todo, desde lo personal hasta lo profesional. Es un sueño que yo siempre tuve y lo estoy logrando de una manera diferente a la que quizás otras personas la proyectan. La mayoría piensan llegar como un jugador, pero también es muy difícil llegar como árbitro. Por otra parte, dice aquí en la NBA, Lucas Dominguez, el artista que trae nueva alegría a la NBA. Lucas Dominguez ataca la defensa y rompe el umbral de la llave con un drop blind por la espalda, amaga al defensor, devora el engaño y él en soledad anota todos puntos con cristal incluido. Lo hace a velocidad ralentizada, digerible para el público que está en el estadio. Dice aquí, eh, ¿qué fue lo que hizo? Bien, pues cerré la vaina, sin querer. Cerré la vaina sin querer yo. Cerré la vaina sin querer yo. Cerré la vaina sin querer. Entonces, dice aquí, eh, escrito es el sondedor Tony, lo hizo de nuevo. Nadie sabe como nadie sabe, porque Henry Houdini, liberándose de las cadenas, vale dos puntos. Pero es mucho más que eso. Es la forma en la que enamora lo que genera adeptos, la mente, el físico a sus aficionados. Dice aquí también, somos todos testigos de Luka y su básquetbol de ballet. El Alec de Chulvindania arrastra un ejercicio de seguidores que respira a la casa de una experiencia perdida. En el deporte no se trata de ganar. Hay distintas maneras de alcanzar un objetivo y es el camino que emprende Dominic noche a noche. Esa búsqueda compartida entre él y nosotros, la que se nos presta en forma de pregunta. ¿Por qué conmueve así a alguien que a priori es distante, pero sin embargo, moviliza como ninguno? Más a fondo, porque todos queremos que gane Dominic. Es sencillo. Lo que el genio propone con su estilo es mucho más que NBA. Mucho más que básquetbol y también, porque no mucho más que deporte. En tiempo de alcanzar objetivos como sea, no ser tildado de perdedor. Luka pone un freno de manos al mundo y dice. Y dice, no todos los triunfos valen lo mismo, que no todas las casas son iguales. No se trata de llegar al final del libro, sino de disfrutar cada página como si fuera la última. El primer mensaje es que la cabeza, la belleza importa. Que el arte del pincel deslizando despacio sobre la tela a un pie puede provocar suspiro. Que la vida puede ser disfrutada sin viaje a velocidad de un baile. Pero sí, señores. ¿Qué te digo? El básquetbol, el que el ver básquetbol sabe que el básquetbol es un arte turísimo. Entonces tú tienes. Señores, vean esos oídos viejos de Joel, en el puso tigre para allá abajo, para que ustedes vean. Una vaina durísima. Señores, por otra parte, Albert Pujol gana regreso del año en la Liga Nacional. Señores, el dominicano cerró en grande su última temporada en la Liga, convirtiéndose en el cuarto jugador de la historia que alcanza los 700 cuadrangulares. En breve, anunciado de los ganadores, galardón regreso del año. Y Albert Pujol se llevó los honores por la Liga Nacional, cerrando una histórica temporada, señores. El tipo sigue llevándose. El tipo sigue básicamente obteniendo premiaciones y demás. Y no cabe duda que Albert Pujol, señores. Tomáching regresó a San Luis luego de 10 temporadas jugando con los Ángeles. Ángeles o los Ángeles Toys. Lo que fue su último año con el equipo. Tuvo una segunda mitad espectacular. Que lo llevó a alcanzar los 700 cuadrangulares, siendo el cuarto jugador. Pujol cerró su carrera. Y realmente sí, señores. El tipo... Lo ha dado todo. El tipo, señores... Sin lugar a dudas. Tuvo un buen año. Nadie pensaba que Albert Pujol iba a terminar el año de dicha manera. Y ahí usted vio cómo el tipo acabó su temporada, señores. Súper espectacular. Señores, veo aquí que República Dominicana abre Centro Paz que femenino 2022 en Costa Rica. El Combinado Nacional del País Caribeño del baloncesto femenino que se encuentra en México para el primer partido contra las centroamericanas. Dice aquí, el Campeonato Centro Paz que femenino de la Federación Internacional del Baloncesto iniciará las acciones el miércoles 23 de noviembre. Y la selección de República Dominicana verá acción en el día inaugural cuando enfrente a su homóloga costarricense a las 1 p.m. 3 de la tarde en República Dominicana. En el torneo se estará celebrando en México, en la ciudad de Chihuahua, del 23 al 27. El conjunto femenino que venía a ver acción por primera vez en el torneo de una acción. Rodrigo M. Quevedo, sede oficial del evento, en un certamen internacional que reúne a los 7 mejores equipos del área de Centroamérica y del Caribe. Pero bien, vamos a ver qué traemos de por ahí. Vamos a ver qué vamos a hacer de por ahí. Hay que traer algo, señores. Las jugadoras convocadas para representar a la República Dominicana en el torneo son Yotseli Reynoso, Ángela Jiménez, Yamile Rodríguez, Suheik, Mossack, Yuladi Zapata, Chelsea Hernández, Genesis Evangelista, Jennifer Jiménez, Johanna Morton, Elinic Colomec y Cesarina Capellán. El equipo estará el técnico Alberto Zavala, asistido por Ariel Portuogo y Miguel Reyes. Entonces, algo tenemos que traer de por ahí. No podemos ir por ahí, que vaya, no, 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 no. En el Centro Banco Femenino y su fase de grupo, los equipos se enfrentarán una vez cada rival de su grupo. Los dos mejores de cada grupo avanzan a la semifinal, mientras que los que finalicen en el tercero y cuarto lugar en sus respectivos grupos compiten por los puestos quinto y sexto. Para esta semifinal avanza, los primeros grupos se miden entre los segundos de los otros, cruzando de la siguiente manera. Primero del grupo A contra el grupo B y primero del grupo B contra el grupo A. Los ganadores de dichos encuentros clasifican a la final, mientras que los perdedores disputarán el tercer lugar. Bien ahí, bien ahí. Como que pasa, que trae algo, dominicano, de allá. Te voy a recomendar deportes. Bye, bye.